por la última jornada de la copa de la liga profesional de la argentina el boca juniors de la lista víncula ganó por 2 a 1 en su cita algo de cruz el lateral nacional fue titular pero sólo jugó hasta los 51 minutos ya que salió con dolencias musculares aunque el tiempo que son la cancha cumplió una regular actuación cuando más en campo propio que en el contrario apoyando con despeje de su área bloqueando disparos ganando en el único duro individual que tuvo por el suelo mientras que en ataque no puedes guardar como le conocemos por su actor y menos ahorita a su compañero señalar al contrario felizmente para su equipo el partido fue ligeramente dominó por los suyos por lo que lo ganarían con los tantos de miguel merentiel nicolás figal con este resultado el equipo se neice a cabo sexto en la tal el grupo b con 18 unidades y no dependen de ellos para clasificar a la próxima copa libertadores ya que el subcampeón de este torneo necesita que reserva central esto entre la plata y san lorenzo no suben puntos mañana lunes de lo contrario no llegarán al cuarto puesto la tabla general del fútbol argentino y con esto no participarán de la próxima copia pero tendrán una chance de asistir a la misma que se liberen cupos a la gloria eterna sí y sólo si el campeón de la copa de la liga profesional es alguno de los que están en el puesto de clasificación en la tabla anual como el gobe cruz o el rosero central por lo que por ahora todo qué esperar ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volumen nacional sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no